Hola, soy Leonardo Padura, escritor cubano, y estaré encantado de tener una conversación con mi querida amiga Silvia Menos. Leonardo Padura, cubano, originario de la Habana, es en la actualidad el mejor escritor de su país, galardonado con el premio Princesa de Asturias. Ha sido traducido a numerosas lenguas y ha recibido, entre otros premios, reconocimientos internacionales por sus novelas policíacas y su mítico detective Mario Conde. El premio de novela histórica Borsino, el de la crítica de Cuba, el premio francés Roger Caillois, así como de los ensayos reunidos en agua por todas partes. Entre otras de sus novelas mencionaré Pasado Perfecto, Paisaje de Otoño, Adiós, Hemingway, La cola de la serpiente, El hombre que amaba a los perros y Como el polvo en el viento. Leonardo, Leonardo Padura, has escrito una enorme cantidad de libros, de novelas. ¿A qué ritmo trabajas tú? ¿Con qué rapidez? Cuando estoy en Cuba, concentrado, trabajando, trabajo todos los días de lunes a domingo, un promedio de cinco o seis horas y como tú bien sabes, hay días en que el trabajo fluye bien y hay días en que el trabajo no fluye bien. Hay días en que el objetivo te roba una hora de trabajo porque no encuentras el dichoso objetivo que tú quieres para calificar una actitud, un gesto, un rasgo de una persona. No me pongo metas, no me pongo metas, Silvia. Trabajo y afortunadamente mis editores, tus editores de aquí de Barcelona, no me ponen fechas de entrega. Yo incluso no firmo ningún contrato con ellos hasta que ya les entrego la versión semifinal de la novela que vamos a discutir como ya para editar, para hacer la edición final. Porque siempre siento que comprometerte con plazos, ponerte fechas, ponerte límites, puede afectar el proceso de escritura. Y yo me doy el tiempo que necesito. Hay veces que escribo más rápidamente. Tengo una novela que se llama Dios Hemingway. Es una novela breve. Escribí en tres meses. Y tengo una novela que es sobre el asesinato de Trotsky en México, precisamente, el hombre que amaba a los perros, que me llevó cinco años de trabajo. Es decir, que depende de muchas cosas, la velocidad, el tiempo con el que uno pueda escribir en un momento determinado, según la novela que sea, según las condiciones que tenga. Hemingway, gran personaje norteamericano, escribió novelas formidables en Cuba. Y para todos los escritores, no solo cubanos, ha sido un modelo de literario, un modelo de escritor. ¿A qué se debe? Hemingway fue un hombre también complejo. Yo en esta novela, adiós Hemingway, trato de resolver algunos problemas personales que tenía con la figura de Hemingway. Pero sin duda fue un hombre que ocupó un gran espacio en el imaginario de qué cosa es un escritor. En la percepción de qué cosa es un escritor. Porque a veces creo que con abiertas intenciones publicitarias, él mismo creó un personaje, pero de hecho funcionó ese personaje, esa visión del escritor que tuvo Hemingway. Tuvo un gran éxito con sus libros, ganó el premio Pulitzer, se hicieron películas, ganó el premio Nobel de literatura y todo eso hizo de él una gran figura icónica. Y además tenía una manera de comportarse y de dar determinadas declaraciones que lo hacían muy controvertido. Y creo que de esa controversia también salió parte del mito que se fundó alrededor de la figura de Hemingway. ¿Cómo consideras a Lezama Lima en importancia comparada con los fuertes escritores cubanos? Lezama, sin duda, es una personalidad interesantísima en el mundo de la cultura cubana y creo que de lengua española. Lezama es un hombre que tenía una gran fe en la literatura y dedicó su vida a hacer trabajos de supervivencia como funcionario y a dedicar todo su tiempo posible a la creación literaria. Creó una escuela, creó un grupo, ese grupo Orígenes, alrededor del cual estuvieron grandes poetas como Eliseo Diego, Fina García Marrús, estos escritores importantes. Virgilio Piñera estuvo relacionado en unas épocas con ellos, después tiene ciertos desencuentros. Virgilio tenía un carácter muy distinto al de Lezama. Virgilio era un rebelde total y siempre lo fue hasta el final. Y Lezama con este grupo Orígenes, con su poesía, pues crea lo que él llamó una teleología insular. Y fue muy importante en esta conciencia de la cultura, del concepto de lo cubano a través de la gran cultura. No de una cultura folclórica o festiva o de símbolos fáciles, sino de profundidades, de esencia. Y además escribió una novela que es Paradiso, que está considerada uno de los clásicos de la lengua. Una novela que nosotros los novelistas, los que practicamos más frecuentemente la novela, nos damos cuenta de que es una gran novela escrita por un poeta, no por un novelista. Yo creo que Lezama siempre escribía poesía, incluso cuando intentara escribir una novela. Sus tempos narrativos, sus descripciones dilatadas, interminables, barrocas, lentas, son largos poemas. Pero sin duda fue una novela que tuvo una repercusión desde que se publicó en 1966, en pleno boom, en el surgimiento del boom de la novela latinoamericana, y fue elogiada por todos los grandes novelistas contemporáneos de ese momento. Cortázar, Carlos Fuente, García Márquez, Barca Llosa, todos se rindieron ante la evidencia de ese monumento literario, lingüístico, que había creado José L. Samarino. Leonardo, ¿por qué te interesa para tu novela el año 1910, que es el centro de la historia política de Cuba y que tuvo como posible candidato a la presidencia al proxeneta Alberto Llarini? Esa es la novela que estoy escribiendo ahora, es la que estoy trabajando en estos momentos. Y lo que he hecho es aprovechar ese tiempo que he tenido que estar en Cuba para escribir. Y ya tengo muy adelantada esta nueva novela. Tengo dos títulos que estoy manipulando. Huracanes tropicales, pudiera ser uno, y otro pudiera ser La isla y el delirio. Estoy ahí entre esos dos títulos, no me he decidido todavía. Pero bueno, fue bueno tener ese tiempo que para otras personas fue un tiempo muy agónico. Para mí fue un tiempo creativo gracias al trabajo que yo hago, que como dijo Hemingway, es un trabajo que hay que hacerlo en soledad. En el año 1987, 88, yo trabajaba en un periódico y hacía largos reportajes sobre personajes, historias, lugares, medio perdidos en la historia cubana, que estaban fuera de la historia oficial. Y ahí descubrí a este personaje de Alberto Llarini y escribí un largo reportaje, incluso se publicó en dos partes, dos domingos consecutivos. Y el personaje siempre me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y en esta novela que estoy escribiendo, pues decidí una línea de desarrollo de la novela centrada en este personaje de Alberto Llarini. Ha sido el produccioneta más famoso de la historia de Cuba. Tenía aspiraciones políticas. Dijo en más de una ocasión que si determinados personajes en Cuba podían llegar a ser presidente, él también podía llegar a ser presidente de la república, a pesar de ser un produccioneta, era un hombre con un fuerte sentido nacionalista. Recuerda que estamos hablando del año 1910. La independencia de Cuba se proclama en 1902. Hubo la guerra cubano-hispano-norteamericana, una primera intervención, después una segunda intervención norteamericana. Y el tema nacional estaba muy candente en la realidad cubana. Y Llarini fue de alguna manera una forma de reafirmación de esta cubanía, de esta nacionalidad que estaba en peligro. Y eso siempre me atrajo de este personaje. Y porque es un tipo tan contradictorio que he escrito 300 páginas sobre él y todavía no me lo explico. Y creo que ahí está la gracia de ese carácter. Porque un carácter plano es muy fácil de escribir o es horrible de escribir. Y yo creo que los caracteres complejos, contradictorios, a veces indescifrables, son los mejores para la literatura. Indudablemente. Y la novela policiaca es otro de tus caminos. No sé si son una obsesión o por qué escoges la novela policiaca. ¿Has ganado el premio Dashiell Hammett? He ganado varios premios. He ganado varios premios con mis novelas policiacas. Y empecé a escribir novelas policiacas porque me gusta mucho la novela policiaca. Me di cuenta en un momento determinado de que podía ser un vehículo de indagación social muy importante. Que yo, a través de la novela policiaca, podía dar visiones de mi sociedad, de mi realidad, de las preocupaciones que iban viviendo la gente, desde ese lado un poco oscuro, que siempre representa un mundo en el que ha ocurrido un delito, en el que hay un elemento de criminalidad, de culpa, de castigo, de condena. Entonces, todo esto ensacerva determinadas actitudes de las personas. Pero me sirve para entrar en esos lados oscuros de la realidad. Hace cuatro años, yo recibí un premio aquí en España. Se llama el premio Barcino. Barcino es el nombre original de Barcelona. Y es un premio de novela histórica. Y lo gané con una novela policiaca que se llama La transparencia del tiempo, que tiene unas partes que se desarrollan históricamente hacia el pasado. Y en la fundamentación del premio, el jurado decía, bueno, Leonardo Padura merece este premio porque con sus novelas policiacas y su personaje de Mario Conde, ha hecho algo semejante a lo que hizo Manuel Vázquez Montalbán con sus novelas sobre la transición española y su personaje de Pepe Carvajal. Y siempre me da mucha gracia haber recibido un premio de novela histórica y que la fundamentación tenga que ver con lo que yo hago con respecto a la realidad del presente, más que con respecto a la realidad del pasado. Esa crónica de la vida cubana contemporánea que he tratado de hacer a través de estas novelas policiacas. Mario Conde, ¿es una invención completa o tenías un modelo que te ayudó? Siempre uno tiene modelo, siempre uno tiene modelo. Está ese mismo Pepe Carvajal, el personaje de Vázquez Montalbán. Estaba el Philip Marlowe de Raymond Chandler, el Sam Spade de Hammett. Siempre uno tiene modelos, pero este personaje tenía que ser profundamente cubano para poder expresar y entender esa realidad cubana que yo quería expresar. Y por eso le doy toda una historia, toda una serie de características. Es un hombre muy de mi generación y tiene esa visión de la realidad cubana que se corresponde mucho a la experiencia de una generación que fue muy homogénea. Y hablábamos antes de la amistad. Y por eso Mario Conde siempre está rodeado de su grupo de amigos y esa complicidad con los amigos es muy importante porque es la que lo complementa como personaje. No todo el mundo sabe que en Cuba existe un museo napoleónico. Quisiera que hablaras de ello y de la figura de Napoleón. En Cuba hay algunas cosas muy raras, muy singulares. Cuba es un país que tuvo en determinados momentos de su historia posibilidades económicas que permitieron que pasaran cosas muy raras. En Cuba tenemos, por ejemplo, la Casa Museo Finca Vigía de Hemingway, donde Hemingway vivió durante 20 años, donde escribió El Viejo y el Mar, Colinas como Elefante Blanco, Islas en el Golfo. Escribió varios de sus textos ahí en La Habana. Y está este museo napoleónico que se ubicó en la casa de un político cubano-italiano, un luchador de la guerra de independencia por devenido político, Oreste Ferrara, que se construyó un palacio florentino-veneciano en plena ciudad de La Habana, en los años 10-20 del siglo pasado. Este hombre, bueno, después abandona Cuba y ese edificio se decide que reciba las obras de otro millonario cubano, Julio Lobo, que era un hombre obsesionado con Napoleón Bonaparte. Tenía objetos originales de Napoleón, casacas, objetos, un catalejo de Napoleón, una mascarilla que le hizo el médico de cabecera de Napoleón, una enorme cantidad de bibliografía y de iconografía relacionada con la época napoleónica, del imperio napoleónico. Y es un lugar que tiene una cierta magia, tiene una cierta magia, está al costado de la Universidad de La Habana, en una zona muy céntrica de la ciudad. Y yo, periódicamente, paso por allí y veo algunos de estos objetos. Porque, como sabes, Napoleón tuvo una importancia grande, no solo para Europa, sino también para América Latina. Todo lo que significó la Revolución Francesa fue importante para el mundo occidental de aquella época. Tanto es así que las revoluciones de independencia latinoamericana, como la de México, por ejemplo, tienen mucho que ver con la Revolución Francesa y con el periodo de Napoleónico. Es decir, que es un personaje histórico que ha tenido una importancia decisiva en muchos procesos culturales, históricos y sociales que han ocurrido en América Latina. Leonardo Padura, ¿qué significó para Cuba la visita de Obama en 2016? Has dicho que lo que querías de esta novela es que fuera más policiaca que las anteriores. ¿Qué quieres decir con eso? Vamos a dar un pasito atrás. Como polvo en el viento, los capítulos finales ocurren ya en el 2016, en el momento en que Obama ha visitado a Cuba. Y esta novela que estoy escribiendo ahora, que es una novela posiblemente la más policiaca que ya había escrito, se desarrolla en un pasado de 1910 y en un presente de 2016. Y en ese presente es la fecha más o menos en que viene el presidente Obama a Cuba. Dos años antes se había anunciado que se comenzaba a conversar para restablecer relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, lo cual fue una noticia que conmovió a muchas personas en el mundo y conmovió, por supuesto, a todos los cubanos. Y dos años después el presidente Obama anuncia su intención de viajar a Cuba y viaja a Cuba. Tiene reuniones con figuras del gobierno, pero tiene reuniones con figuras también de la sociedad civil. Y creo que fue un momento, Silvia, de una gran esperanza. Para Cuba, para mi país, siempre las relaciones políticas con los Estados Unidos han sido muy complicadas. Muy complicadas y por momentos han sido traumáticas. Como dije en algún momento antes, sufrimos dos intervenciones militares. En la guerra del 98 intervinieron. Después hubo otra intervención militar en 1906. Una enmienda constitucional que les daba autorización para intervenir en Cuba. Después de la revolución, todo este tema de los enfrentamientos políticos, el embargo, el bloqueo económico. En fin, que han sido relaciones muy, muy, muy complicadas. Y de pronto, como Obama, incluso a nivel lenguaje, a nivel retórico, esa tensión sentimos que bajaba. Los encuentros académicos, culturales, se multiplicaron. Hubo acuerdos en cuestiones importantes por la cercanía geográfica entre los dos países. Acuerdos sobre migraciones, sobre problemas de medio ambiente, sobre aviación. En fin, toda una serie de aspectos que se revisaron en esos momentos. Y fue, digo, un momento de gran esperanza. Y sobre todo de que toda esa nueva realidad podía ayudar a que las cosas en Cuba tuvieran otra manera de desarrollarse. Porque siempre la presión de los Estados Unidos ha sido un elemento que ha pesado en las decisiones políticas de Cuba. El conflicto Cuba-Estados Unidos, que a todo mundo nos mantiene con la esperanza de que eso termine el embargo. ¿Qué sentimiento hay con el nuevo presidente Joe Biden de los Estados Unidos y habiendo desaparecido por el momento? No, no sabemos el presidente Trump. En un primer momento hubo grandes esperanzas de que Biden recuperara las políticas que había practicado Obama. Como recordarás, él fue vicepresidente de Obama. Y Obama instrumentó unas políticas de cercanía con Cuba que Trump rechazó, donde Trump desmontó. Pero Biden no ha cambiado nada. Siguen siendo las mismas políticas que estableció Trump. Políticas de restricción, políticas de cierre para las familias cubanas. Eso es un grave problema. Le cuesta mucho trabajo a los cubanos poder viajar a los Estados Unidos a ver a sus familiares. Y hubo una esperanza con Biden que realmente no se ha cumplido. No sabemos cuál va a ser definitivamente su política con respecto a Cuba. Ahí puede haber muchas razones de carácter político que estén influyendo. Pero el hecho es que, en lo esencial, ha mantenido la misma política de Trump y no ha recuperado la política de Obama. ¿Kennedy hubiera podido terminar finalmente con el embargo o no? Sí, que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Esa es una de las grandes especulaciones de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Qué hubiera podido ocurrir con Kennedy en un momento posterior a ese instante terrible que fue la crisis de los misiles? Que puso en juego el destino de la humanidad, ¿no? Pienso que tal vez sí. Pero bueno, lo que ocurrió en Dallas, el asesinato, el magnicidio, pues nos dejó sin tener la posibilidad de conocer una respuesta. ¿Cómo te sientes tú en Cuba? En Cuba es mi país. Es mi cultura. Es mi gente. Ahí tengo, afortunadamente, a mi madre. Con sus 94 años todavía me lee. Me dice, oye, ¿y por qué escribes tanto? Porque los libros son muy gruesos y ya le cuesta un poco trabajo manejarlos. Y es el lugar donde mejor escribo. Hay veces que me siento muy pesimista, muy desencantado. Sin embargo, las mismas personas que viven en Cuba y veo cómo se esfuerzan, cómo se sacrifican, cómo tratan de encontrar una vida mejor, pues eso me alienta. Yo creo que las actitudes de los cubanos me alimentan como escritor. Tanto si están conformes como si están disconformes, si están desencantados, pesimistas, como si tienen un momento de optimismo. Yo creo que los seres humanos tenemos muchas actitudes en distintos momentos de nuestras vidas y cambiamos de ellas. Y todo eso tiene que ver con una forma de ser, de ver el mundo, que para mí como escritor es muy importante. Yo tengo la ciudadanía española también y a veces me preguntan, bueno, ¿tienes doble nacionalidad? Yo digo, no, tengo doble ciudadanía, que es una condición jurídica. Pero nacionalidad yo tengo una sola. Yo soy un escritor cubano. Leonardo, Leonardo Padura, muchas gracias por darnos este momento extraordinario de cómo eres un gran escritor cubano. Gracias a ti, Silvia, por esta invitación, por esta conversación. Muchísimas gracias. Con Leonardo Padura, desde Madrid, él, Silvia Lemus. Gracias a ti, Silvia.